Los acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre de 1938 por los líderes de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, buscaban resolver la crisis de los sudetes al permitir la anexión de esta región de Checoslovaquia a Alemania. Los representantes checoslovacos, excluidos de la conferencia, se sintieron traicionados, considerando el pacto como una traición de Múnich. Este acuerdo fue visto como una muestra de la debilidad de las potencias occidentales, lo que incrementó la confianza de Hitler en su expansión territorial. Las consecuencias llevaron a la ocupación alemana de los sudetes y la posterior desilusión de Checoslovaquia con sus aliados, orientándose hacia una alianza con la Unión Soviética.